Hola, bienvenidos, soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de las libertades de circulación y residencia. Como ya se ha hablado en otros vídeos anteriores de esta colección, la adquisición de la ciudadanía europea tiene importantes consecuencias prácticas, entre las que destaca un nuevo estatuto jurídico compuesto por más y distintos derechos que se añade al nacional. Uno de los derechos más conocidos derivados de la ciudadanía europea es el compuesto por las libertades fundamentales de circulación y residencia. Estos derechos se caracterizan por tres notas, son derechos comunes a todos los ciudadanos europeos, son derechos que se pueden disfrutar en el territorio de todos los estados miembros y ningún estado miembro puede por sí solo crear, modificar estos derechos, solo se pueden alterar o suprimir por normas europeas. Estas libertades no se disfrutan solo por el ciudadano europeo sino también, aunque con ciertas peculiaridades, por los miembros de su familia. Así, la primera pregunta que debemos responder es ¿quién vamos a considerar miembro de la familia a efectos de disfrutar de estos derechos? La familia es un concepto sociocultural que cambia según cada estado y cada momento histórico, por lo que su determinación estricta conllevaría una situación de discriminación y pérdida de los vínculos familiares e incluso desarraigos. La Unión ha optado por adoptar un listado de miembros que componen tal familia y apuntar que cada estado miembro de acogida deberá facilitar de conformidad con su legislación la circulación y o la residencia de otras personas de la familia en virtud de circunstancias tales como la dependencia física o financiera respecto del ciudadano de la Unión o de su cónyuge e incluso protegiendo los derechos de los hijos ciudadanos en casos como el conocido asunto Ruiz Zambrano. El Tribunal de Justicia de la Unión resolvió que no podía denegarse la residencia ni el permiso de trabajo a un inmigrante irregular en un estado miembro cuyos hijos menores de edad a su cargo sí que eran nacionales de ese país, ya que la negativa a conceder tal derecho al padre privaría de facto a los hijos del disfrute efectivo de la esencia de sus derechos como ciudadanos de la Unión ya que les obligaría a abandonar el territorio de la Unión Europea. Cada una de estas libertades posee unos elementos que las definen y que deben ser individualizados con el fin de mejor entender sus límites y contornos. Como referencia utilizaremos la directiva 2004 barra 38 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros, subrayando de entrada de nuevo que cualquier límite de dichos derechos únicamente podrá adoptarse por motivos de orden público, seguridad o salud pública y respetando siempre el principio básico de no discriminación. Centrándonos en la primera de las libertades hay que subrayar que la libertad de circulación es uno de los elementos básicos del mercado único y que permite al ciudadano moverse por el territorio de los estados miembros sin que existan fronteras interiores en las que deba detenerse. Pero esa libertad no es ilimitada sino que como hemos dicho cuenta con ciertos requisitos que la estructuran para un mejor ejercicio. Así todo ciudadano de la Unión Europea y los miembros de su familia tienen derecho a circular, es decir salir de un estado miembro y entrar en otro. Para ello necesitará contar con un documento de identificación nacional en vigor o un pasaporte válido para el caso de los ciudadanos y de pasaporte válido para el caso de los familiares no ciudadanos sin que pueda exigirse en ningún caso visado alguno para dicha salida. En el caso de los familiares no ciudadanos el estado de acogida podrá requerir un visado de entrada excepto cuando se cuente con una tarjeta de residencia válida. La libertad de circulación se ha visto gravemente afectada por la pandemia del COVID-19 que ha supuesto en algunos momentos el restablecimiento de las fronteras interiores de la Unión. Con el fin de propiciar una actitud coordinada y asegurar no sólo que las medidas fueran necesarias y proporcionales sino también que estuvieran basadas en criterios objetivos y no discriminatorios la Unión Europea dictó diversas directrices relativas al ejercicio de la libre circulación con la puesta en marcha del conocido como certificado COVID o pasaporte COVID que pretende que su titular pueda quedar exento de las restricciones a la libre circulación a menos que dichas restricciones sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública. Por otra parte la libertad de residencia supone la posibilidad de establecerse en cualquiera de los otros estados miembros para vivir, trabajar, estudiar u otros motivos. Al igual que con la libertad de circulación la libertad de residencia se podrá ejercer por todo ciudadano y sus familiares no nacionales de los estados miembros sin que sea posible establecer más restricciones que las derivadas recordemos del orden público, la seguridad o salud públicas y siempre respetando el principio básico de la no discriminación. Originariamente era un derecho limitado y sujeto a la realización de alguna actividad económica pero actualmente se encuentra recogido no sólo en el Tratado de Funcionamiento de la Unión sino en la Carta de Derechos Fundamentales con un carácter general para cualquier ciudadano de la Unión pero sujeto a ciertas limitaciones. Las disposiciones normativas básicas se contienen en la directiva ya mencionada y en España en el Real Decreto 240 barra 2007 de 16 de febrero. En el caso de este derecho la directiva distingue entre las estancias de corta duración hasta tres meses y aquellas que superen dicho periodo. En el caso de las estancias de corta duración los ciudadanos de la Unión y sus familias no tendrán la obligación de solicitar documento alguno de residencia, aunque algunos de los estados sí que exigen que los ciudadanos notifiquen su presencia mediante un trámite gratuito que se realiza o en el ayuntamiento o en la policía. Si nos alojamos en un establecimiento hotelero el trámite lo realizan los hoteles. ¿Qué sucede si no notificamos nuestra presencia? La redacción nunca podrá ser la expulsión del ciudadano pero sí una multa de carácter económico. En el resto de los casos, las estancias mayores a tres meses, todos los ciudadanos de la Unión podrán cambiar su residencia pero las condiciones sí que dependerán de su propia situación económica laboral. Así, los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia tendrán que incumplir ninguna condición. Sin embargo, los estudiantes o jubilados deberán justificar que poseen recursos suficientes para su mantenimiento personal y familiar al igual que contar con un seguro de enfermedad. En el caso de los estudiantes deberán demostrar que están matriculados en un centro de estudios con la finalidad de cursarlos. En cualquiera de los casos, en este tipo de estancias, todos los ciudadanos deberán registrarse en el país, mientras que los familiares no nacionales deberán poseer una tarjeta de residencia con una validez de al menos cinco años. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el vídeo sobre el derecho de participación en las elecciones municipales de Paloma Alonso Dromán.